Este 2016 definitivamente no ha sido un buen año para la aviación. A los dos accidentes aéreos a nivel internacional se suman el del helicóptero este mismo 2016 y el de este fin de semana, una avioneta que se estrella sobre una zona de sembradillos de caña. Estos son los detalles. Este fue el lugar de la tragedia. Una zona cañera situada cerca del ingenio La Cabaña en el municipio de El Paisnal. Fue a eso de las 7 y 30 de la mañana del domingo, cuando esta avioneta que sobrevolaba la zona se estrelló con dos tripulantes a bordo, quienes a raíz del impacto fallecieron. Nos desplazamos con el equipo de rescate al lugar, encontrando una escena fuerte en la cual un accidente de avión o de avionetas es fuerte. Lo que es la avioneta cayó dentro de un cañal y realmente el acceso era bien difícil. Tuvo que venir un tractor para poder despejar o hacer el camino, más bien dicho, para que se pudiera acceder. Pero al lugar de la tragedia no solo llegaron las autoridades y los cuerpos de socorro. Los primeros en llegar fueron los habitantes de la zona, quienes al darse cuenta de lo ocurrido trataron de auxiliar a las víctimas, pero todo fue en vano. El accidente fue a las 7 y media. La avioneta venía para rumbo a la pista y luego di una media manual y se le pagó el motor. Fue a pique para abajo. ¿Escucharon algo ustedes? Solo vimos que se explomó. Tras el accidente, las autoridades policiales y de aviación civil manejaron la información con total hermetismo y sin brindar mayores detalles a la prensa. Extraoficialmente se conoció que la avioneta pertenecía a la Escuela de Aviación Avanzada y se encontraba haciendo prácticas. Pocas horas después se confirmó que una de las víctimas era Silvia Garay, instructora de aviación, quien además trabajaba como sobrecargo en una aerolínea. Una de las personas que llegó a la escena señaló que el otro fallecido era un joven de nacionalidad hondureña, quien estaba de cumpleaños y realizaba su última práctica de vuelo. Sin embargo, esa información no fue confirmada por las autoridades. Por el momento se desconocen las causas del accidente. Sin embargo, las autoridades dicen que seguirán el protocolo establecido en este tipo de casos. Para determinar con certeza cuáles habrían sido las razones que provocaron este accidente aéreo. Roberto Cardoza, TCS Noticias.